Olimpia y General Díaz se pusieron al día en el torneo de apertura este miércoles con el encuentro de regularización de la segunda fecha. Un estadio de defensores del Chaco no presentó mucha cantidad de público, dado el día hábil y la hora. Iber Almeida apostó con un elenco paralelo, reservando a sus principales figuras, aunque las utilizó en la complementaria. General Díaz probó con centros donde Sosa asistió a Gabriel Ábalos y este cabeceo desviado. Los visitantes mantuvieron el orden en todo momento. Cuando podía, el cuadro luqueño creó mucho peligro y tras una espectacular asistencia de Cristian Sosa, Gabriel Ábalos fusiló a Silva con un remate que se le metió entre las piernas para establecer el 1-0 en Sajonia. La ofensiva franjeada no pesó mucho. Intentó el decano con centro de Blas Cáceres y Enzo Prono no le dio fuerza de vida al balón para notar la igualdad. Ni el tanque no estuvo lúcido, con balones aéreos con centros en el área. Carente de precisión estuvo el onceno franjeado. Como en esta, Enrique Mesa recibe un balón, pero no logra invocarlo. El nivel de Enzo Prono lo limpia, no es el acostumbrado al que se vio en Solamérica. El mismo participó en diferentes situaciones de gol, pero nunca pudo darle al balón la dirección necesaria para marcar. Ratificando lo comentado por Prono anteriormente, de nuevo el ex atacante Danzarín quedó solo y definió de muy mala manera. Nuevamente, tras centro de Fabio Caballero, el mismo Enzo Prono se arrojó al suelo y conectó el balón de cabeza y Florentín sacó el balón al córner para evitar complicaciones. La ansiedad franjeada era evidente y se refleja en las imprecisiones en ataque. Ejemplo de ello, Alejandro Silva dejó a rivales en el camino, pero quiso definir y el balón terminó a la tribuna. Sobrio General Díaz manejó los tiempos ante el nerviosismo de Cano hasta aguantar el pitazo final de Antonio Arias y sumar de esta manera otro triunfo, esta vez ante Olimpia por 1 a 0. Con su victoria, General Díaz es su único puntero del campeonato apertura con 9 puntos sobre 9 unidades posibles. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Gustavo Montero para ABC TV.